¡Suscríbete al canal! Arturo Rodenac, ex arquero también, ex referente del equipo piducano. Acompáñanos. Hemos llegado hasta el lugar de entrenamiento de Ranger de Talca. Y a este loquito que está ahí no le gustan las cámaras, viejo. Después pide disculpas creo, ¿no? Aquí vemos la discusión, creo que incluso lo golpea con un cabezazo. ¿Quién está grabando? ¿Qué haces esa cámara ahí? ¿Quién está autorizado a meterte a la cancha? ¿Quién te dejó el chorago acá? ¿Qué andas haciendo? Tranquilo, Nico. Puta negro, güeyón. Pero puta, ya vais a echar a los camarógrafos de la calle y quedamos de acuerdo en que yo iba a venir hoy día para acá, por Nico. ¿Por qué no me avisaes que estáis escondidos, güeyón? ¿Vos sabés que yo no me llevo con los camarógrafos, güeyón? La manta, tal vez que te soltó la cadera. No, le agradezco que no estalla la chupetera, güeyón. ¡Pura, ya me vio susto, güeyón! Avísame que era ahí vos, ponedos ahí que venía ahí, pues, güeyón. Bueno, nada, pues, Nico, gracias por recibirnos en tu casa. Este es tu hogar. En algún minuto dijiste por ahí, al salir de Cobreloa, voy a un equipo grande. El otro grande, porque para ti de verdad es grande y está aquí en tu corazón, Rangy. Sí, es que fue una pregunta en realidad un periodista me dice, porque siempre está la opción, siempre está el nombre, es como lo del profe Nelson, siempre está para ir a un grande. Yo la verdad que yo he tenido un montón de oportunidades de ir a un equipo grande, pero como no me vuelve loco, si las situaciones y las circunstancias no son las que yo quiero, nunca dije que sí por un tema primero de exposición que uno tiene y eso para mí tiene que verse retribuido en un aspecto económico. Nada más que eso, nada más que eso, porque tu imagen pasa a ser demasiado pública en un equipo grande, todo lo que haces durante el día, estás expuesto a la gente, tienes que ser aún más personaje público que en un equipo más, a lo mejor con menos arraigo popular. Y como no me vuelve loco, como nunca me volvió loco, más que a mí el hecho de jugar en Rangyres, para mí ese es el tema, me preguntaron, ¿le gustaría jugar en un grande? Le dije, yo ya jugué en el más grande de todos. ¡Qué rango! ¡Qué rango! Ahora decide, entre comillas, no me vuelvo loco porque loco estoy. Sí, bueno, más loco. No, más loco. ¿Te gusta que te digan loco o el arquero tiene que tener ese agregado de loco? El hecho que tuviste con el camarón y tantos episodios que quizás marcan, diría yo, las grandes campañas que has tenido como arquero. ¿No sientes que te ha opacado los grandes momentos individuales, más allá de los rendimientos colectivos, los momentos individuales? Cuando uno analiza a Nico Peri, dices, es un arquero espectacular, un arquero que corta bien el centro, que es seguro, que tiene donde mando, que ordena la defensa, que tiene buena chique. Es un arquero completo. ¿Te ha afectado lo extradeportivo, quizás, la locura, entre comillas? Yo pienso que en alguna medida han de haberme afectado, pero creo que también me han beneficiado. Yo siento, tú, a ti que te gusta el arco, entendís también que para jugar al arco hay que tener un grado de locura importante. No, no, no cualquiera se para ahí. Es verdad. No cualquiera se para ahí con lo determinante y lo importante que es. No es fácil pararse ahí. No es sencillo lo que implica pararse en un arco. Y además con un entorno de 20, 25 mil personas. No es sencillo. La presión que tiene eso, hay que tener un poco locura. Y hay que tener eso que tú dijiste, hay que tener un don de mando, hay que de pronto entregar más de lo que entregan a lo mejor en otras posiciones. Porque a lo mejor el 10 puede ser frío, como que no te demuestra nada, y mete un par de pelotas y es el ídolo. Tú tenís que demostrar otras cosas para que te tomen en serio, para que te den atención dentro de una cancha de fútbol. Yo soy un loco que se dio cuenta que el cuento es muy poco. Yo soy un loco que se dio cuenta que el cuento es muy poco. Dentro de toda la excentricidad y locura que vamos a ir desarrollando en este programa, ¿hay alguna que te haya arrepentido? Seguramente que sí. Seguramente que hay algunas que borraría, que dejaría de lado. Yo creo que el reaccionar en algunas determinadas oportunidades me hicieron más daño que beneficio. Eso sí habría que dejarlo de lado. ¿Ahora reaccionar dentro de la cancha no contáis ocho? No contáis ocho. Cuando estáis calientes no contáis ocho. No contáis ocho, ahora sí. ¿Sí? Sí, porque sabes que después del episodio de... ¿De la epidemia que era grande? Oye, sí, cuando me fui acercando, güeyón. Este es el güeyón que era grande, güeyón. Ahora somos muy amigos. Ahora pega fuerte, el epi pega fuerte, pero no pilla a nadie, güeyón. No, sí, era pegar y arrancar. Y arrancar. No, está claro que había que arrancar. ¿Te arrepentiste cuándo de ese episodio, por ejemplo? Al instante. Al instante de haberlo puteado por algo que no tenía sentido. ¿Y cuál fue la reacción en sí? ¿Qué gatilló tu reacción en rigor? Una situación que de pronto nosotros veníamos todos muy calientes puteándonos de la cancha y él me enfocaba a mí y yo lo miraba a él y sentía como que se estaba riendo. Y yo le decía, y le tiro al trípode de la cámara, le tiro la chupetera que trae las manos con agua. Entonces él ahí se calienta y deja la cámara sola y dice, ¿qué te pasa con ****? Bien, pero claro. Entonces ahí cuando él estaba así grabando y cuando yo le tiro a la chupetera y hace así, a la mierda, dije yo de aquí. Y bueno, ya estamos ya aquí. ¿Para dónde vamos a arrancar? Ese gordo venía para acá y yo para allá. Y nos pusimos, nos toreamos. Y ahí quedó. ¿Te gusta que la gente también centre tu mirada? Por ejemplo, en el trabajo precompetido. Yo me fijo mucho, estoy en la cabina, partido Rang en la U, y miraba y tú el pegarle bonito, el trabajar, te gusta también que te miren. Hay una parte de ego. Sí, pero ¿sabéis qué pasa? Que yo trato de explicarle siempre a los más chicos que hay situaciones, hay momentos en las preparaciones, no solo antes de los partidos, sino que en los entrenamientos que hay que exagerar los movimientos. El arquero tiene que exagerar los movimientos para perfeccionarlos. ¿Me entendí? O sea, si yo en un partido quiero pegarle de una forma a la pelota, lo exagero o trato de hacerlo lo mejor que puedo en el calentamiento. O durante la semana hay que exagerar movimientos. ¿Para qué? Porque la técnica, el arquero, no es mejor arquero el que más ataja, sino que es el que mejor técnica tiene. El arquero que tiene mejor técnica puede desenvolverse mejor en situaciones límites. Cuando tú tenés buena técnica en el arco, tenés muchas cosas ganadas ya. Después lo otro se gana con el tema confianza. Cuando un arquero tiene confianza, puede ser horrible, pero tiene confianza en lo que hace. Eso te lo da todo. O sea, es como el tenis, el golpe tiene que exagerar. Exactamente, es exacto. Es exacto. Cuando tú exageras el golpe en el tenis, lo perfeccionas. ¿Y tú lo exageras entrenando más que en la cancha? Sí, sí. En la cancha ya trato de desarrollar lo que tengo. ¿Y eso tiene que ver con flexibilidad, con lograr mayor elasticidad? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo un tiempo pensaba y pasaba mucho mi juego en la rapidez de pierna. En mi rapidez de pierna. Cuando era más chico, era mucho más rápido, más pendejo. Tenía mucho más elasticidad en un montón de situaciones. Pero hoy, creo que el arquero, mientras menos se tira y menos ataja, está mejor hecho el trabajo. Menos efectista, dicen los argentinos. La media vuelta de Gutiérrez le pegó y había dentro. Estuvo no doble. Sí, estuvo soberbio. ¿Te gusta jugar con el público en contra, por ejemplo? Me fascina. Me da la impresión, te hago esta pregunta, me da la impresión que te gusta ir al Monumental. Y te gusta el juego, el show. Me encanta jugar con la gente en contra. Yo no tengo problema. ¿Ese movimiento de la manita? No, pero eso fue un año... Eso fue en la cancha de Auda. O sea, en la cancha católica con Auda. Un gol que le hizo Villanueva a Rainer Ville. Era un equipo que conversaba. Sí, que conversaba. Ese fue un golazo. Y era un juego con Carlos. O sea, ¿cuándo era el mejor gol? Y yo me doy vuelta hacia la barra de Auda que está en una esquinita en el escado. Más o menos. Este fue más o menos. Y se volvieron locos los de... Bueno, leíamos que eran 2-1, sí. Era para que se volvieran locos. Los dejábamos fuera del campeonato, todo. En su propia casa. Cuidado, se viene Audax. Está Villanueva, está Villanueva. Está el tercero. Está Villanueva, está Villanueva. Golazo, golazo. ¡No! Golazo, sí, señor. Gol de Audax Italiano. Y Audax está ganando por 3 goles a 0 a Católica aquí en San Carlos de Apoquindo. Está caído Nicolás Pérez. Se queja de que le cayó un proyectil. Inmediato llamaron al árbitro por consuelo para ver qué es lo que pasa con el portero del Audax. ¿A qué hora partiste en Ranger? Yo, a mí me sube el profe Raúl Toro a los 16 años el primer equipo. Él asume acá y me da la posibilidad de ser el tercer arqueo de Ranger. ¿Quiénes estaban ahí? Estaba Erwin Concha y Carlito Chandiá. Entonces yo tuve ese espejo de Erwin que era un tipo, una agilidad impresionante. ¿Concha era el parecido a Condor Roja de cara? Sí, el chiquitito, medio 1,70m, imagínate lo que era. Pero el tipo tenía una agilidad, era impresionante. Entonces yo tuve la suerte de poder trabajar con él. Me enseñó muchísimo, profesional, trabajador, buen compañero. ¿Y en ese tiempo no habían preparadoras de arquero? No había. ¿Trabajaban los premios? ¿Quién era el profe Raúl? El profe Raúl era el miércoles en la mañana, el específico. Sí, Raúl, le encantaba dejar este rígulo. Raúl, si te podías parar a 10 pelotas y Raúl te podías hacer las 10, te hacía a las 10. Y Raúl le pegaba hermoso hasta el día de hoy. Y nosotros ya nos encontramos, sí, es lo mismo, eso es lo de él, pegarle bien a la pelota. Entonces ese era el preparador de arquero y era el día. Y después, claro, el día juegue, práctica de fútbol, calentaban el equipo de campo y los arqueros que hacíamos, sacábamos nomás. Y con eso listo, ya va a jugar. ¿Y tuviste algún referente en ese entonces? ¿A quién mirabas tú como ídolo en el arco? Bueno, a Marcelo Ramírez, Pato Toledo, a Sergio Vargas. Un día vine a jugar Colo-Colo acá y no me preguntís cómo entra el camarín de Colo-Colo acá. ¿Tú estabas en las cadetes de Colo-Colo? Claro, no, no, eras muy chico, olvídate. ¿Estás matando al Rambo con la edad? Sí, pero no tanto, o sea, tampoco era tanta la diferencia. Entro al camarín a pedir autógrafo y Marcelo, es que Marcelo no era grande, Marcelo ni siquiera jugaba, jugaba a Daniel. Entonces entro y me da este autógrafo, por favor, qué sé yo, me da ese autógrafo y me regala un llavero, un llaverito que era un guante, ¿cachai? De la marca que lo auspiciaba él en ese entonces. Entonces le digo, Marcelo me lo podía firmar al otro lado, entonces decí Marcelo y me lo firma. Yo lo guardo y después en X momento le digo, Marcelo, ¿sabes qué? Compañeros ahí en el Madrid. De hecho, la primera vez que me citan a la adulta, Marcelo renuncia, dice que no está para jugar más la adulta. Y le digo, Marcelo, ¿sabes qué? Yo tengo un llavero que me regalaste una vez. Cuando yo era chico, fuiste a jugar a tal, ¿cachai? Y me regalaste un llavero. Y ahí Marcelo me dice, chucha, que soy viejo. Pero no se acordaba. No, que se acordar, Marcelo. Está ahí loco. Y eso me pasa a mí ahora. Por ejemplo, llegó un niño una vez con una foto. Y yo a los primeros años, y el tipo ya está grande. Está gigante el tipo de porte mío. Mira esta foto, esta soy yo. No, me mató. No, me hizo... Más que cualquier cosa, me mató la edad. Chucha, madre, que estoy cagado. Pero tú partes de Ranger a la U de Conce. Y ahí hay episodios, diría yo, de Dulce y a Gras. Sí. Marca un gol en la Sudamericana, por ejemplo, que tiene recuerdos nítidos de un partido que fue contradictorio por el tema del doping. Del doping, sí. Tras aquel compromiso. Sí, perdíamos 4-1 con el Bolívar. Habíamos empatado acá en Chile. Y estaba Renzo Yáñez, delantero, mano a mano, con el último hombre de ellos. Y yo lo único que quería era pegarle, pero para que la pelota en el fondo pasara, los pasara a ambos y quedara con ventaja. No más, para ver si podía, en el pique corto que tenía Renzo, hacer algo. Y le pego tan fuerte, había estado yo avisnándose yo. Le pego tan fuerte, que la pelota da el pique cerca de la línea del área grande y se le pasa el alquero. ¿Sabéis quién era el preparador del alquero? ¿Eh? El loco Furnier. ¿El preparador del partido? No, el preparador de ellos, del Bolívar. Ah, del Bolívar. Estaba con Huerto, ¿no? Claro. Y termina el partido y me dice, me cagaste, huevo, me cagaste. ¿Y cómo lo recordás en ese momento? Porque por lo otro, por lo del doping. O sea, fue por eso que te decía contradictorio. Y lo del doping, ¿cómo lo viviste? Eso fue... Yo hasta el día de hoy me callé, porque el técnico en ese entonces de la UD Conce era Oscar Menese, que estaba a cargo de nosotros. y la UD Conce no tenía cuerpo médico. ¿Pero fue por Ovoi desde que te...? No, fue por el té de coca. ¿Por el té de coca? Directamente. ¿Pero tú llegando a La Paz, probaste, te dieron en el aeropuerto? No, 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 en el hotel. Es que para ellos es tan normal. Y como... Vuelvo a repetir. ¿Y ustedes viajaron sin médico? Si no teníamos nadie a cargo. Están así que vuelvo del doping y yo con el que iba a cargo de la delegación se quedaba con nosotros en el doping. Cenamos, después que todos cenan, y me dice usted, tomámonos un té de coca. Ahí ya sabiendo lo que no está andando. ¿Cachai? Con él. O sea, ni él sabía que era doping. ¿Y te sentiste estigmatizado? O sea, es que no... Porque hay mucha gente que cuando se habla de cocaína dice droga dura. O sea, no... Y gente que no ha tenido la oportunidad quizás de viajar a Bolivia no piensa y no sabe que allá te reciben para mitigar los efectos de la altura de este té de coca. En el aeropuerto, claro. La gente mastica hojas de coca en la calle. Te las venden en bolsa o cualquier cosa. ¿Te sirvió de esos momentos de inflexión para cavilar, para quizás una segunda repasada a la carrera? ¿Qué te pasó en esos momentos? Era mi primer equipo después de Ráñez. ¿Y sabéis por qué siento que yo no salgo sucio de todo esto? Porque ustedes mismos los periodistas entendieron cómo fue la situación y lo que es el entorno del fútbol también entendió la situación. Es tan así que yo voy al campeón del fútbol chileno después para Unión. A mí me llama el nano que quiere que me vaya, que quiere que me vaya. Voy a Unión. Súper agradecido. Por las conductas, por lo que dices tú. Uno se va conociendo en el tiempo. Exactamente. Si tú me decís, no, no, este no, este no. ¿Hay deudas pendientes con la selección? Fuiste llamado, ahí te mandaste, en buen chileno, quizás otra cagao, ¿no? ¿Cuál? ¿El del vedeto en Animal Nocturno? ¿Lo tomas eso? Pero... ¿Eso lo hablaste posteriormente con Bielsa? ¿Te cortó eso? No, no, pero si yo antes de, después de eso, Bielsa me cita. Chobonini hacía el calentamiento y de repente entraba Bielsa corriendo a la cancha y eso era todo. Cero contacto. Era muy poco, muy pocas las veces que él se acercó a mí a conversar. Se caía porque yo no lo requería, porque yo, ya más grande también, a lo mejor se acercaba más a los más chicos, a Alexis, a Carlitos Villanueva, se acercaba más, a lo mejor tenía más cercanía que con los que nosotros somos más grandes. O sea, entonces negamos que el hecho ese del que yo te vi, tuve que pagar la tele y estabas entonces más mi señora, bueno, dije, no, no, no. Me pasó mucho, era típico, oye, guay, dedícate a bebé, ahora dile a tu señora que me deje llamar. Lo bueno es que van a ir viendo, ¿sí? Después viene Everton y Rangel, ¿cierto? Everton, no, Everton y Argentino. Argentino. Vamos a hablar de eso más adelante, te llaman en un momento súper complicado, porque fuiste campeón en Argentina. Fui campeón con el biche en Argentina. Estamos a punto de salir campeonas en Argentino Junior. viene la nómina para la selección, para el mundial. Y estaba la incógnita el tercer asquero. Y biche me dice, te tiene que llamar. Se te va a llamar. Te va a llamar a la selección. Te tiene que llamar. Dije, ¿qué me va a llamar, Claudio? No me va a llamar. Te tiene que llamar, me dijo. No puede ser adjetivos calificativos para Bielsa, te tiene que llamar. En el nivel que estás, te tiene que llamar. Sale la nómina y sale Marín. No puede no llamar. Estás en un fútbol mucho más competitivo, vas a salir campeón de fútbol argentino. Y así lo sentías tú también. Yo creía que podía tener una chance. ¿Quién debe ser el arquero titular restando a ti? Porque tú que tenés personalidad, me va a decir Nicolás Pérez. Me parecería súper bien. No, no, no. Para mí el tema es Claudio. Para mí el tema es Claudio. ¿Bravo es el número uno? ¿Es el mejor arquero que tiene al fútbol general? Sí, claro que sí. ¿Más que Herrera? Pero claro que sí. Johnny tiene condiciones de... de... tiene mucha confianza. ¿Te acordás que hablábamos? Hablábamos del exceso del tema de la confianza. Tiene mucha confianza en lo que es muy bueno para él. Pero Claudio tiene lo otro, la técnica. Mirar a Claudio entrenar o verlo jugar es muy lindo. Un chico que quiere hacer arquero aprende mucho mirando a Claudio. Mira, son cosas que uno y quizás la gente le entrenarán y no se da cuenta. Si tuviese la posibilidad de ver las grabaciones de los entrenamientos de Claudio, los niños aprenderían mucho. Mucho, mucho, mucho. ¿Qué tiene Bravo más allá de eso en términos técnicos, más que Herrera? Herrera es más efectista por lo que hablábamos delante que quizás la volada, la tapada, el cortar un centro, el tirarse, el fin. Mira, yo te voy a decir algo. Yo creo que Claudio no es un salvador de partidos. Ya. Porque hagamos memoria. Cuando Claudio salvó así, no, impresionante, salvó. Pero Claudio es muy efectivo, muy efectivo, está en el arco y sabéis que no va a errar más allá de lo que erraría cosas puntuales por su técnica. La larga para ti Herrera. Y después está lo de Herrera que sí te salva el partido. Sí te salva el partido y sí puede llegar a ser determinante en ciertas situaciones. pero está lo otro que Claudio es lo de él y eso te da confianza los de adelante. ¿Cachai? Y siempre va a ser lo mismo, siempre va a ser lo mismo, siempre va a salir a cortar igual y eso da más confianza que lo otro. Oye Nico, para terminar esta primera parte te quiero dar algunos nombres de técnico tú no sé, con frases cortas me dicen lo que me dicen. Raúl Toro, por ejemplo. Gracias. Porque él me subió acá, me confió en mí, me hizo debutar un partido con Peñarol acá. Yo tengo el, cachate esta, el primer gol que me hicieron en mi carrera futbolista me lo hizo Pablo Bengochea, tirolídeo. Tenía que dejarla pasar o que fuera las manos. No sabía aplaudirlo. No, olvídate. Cuando aplaudió Solerito. ¿Juvenal Olmo? Difícil, difícil de entenderlo a Juvenal. Sobre todo cuando fue técnico de la selección. Yo estuve con él. Difícil, difícil de entender, difícil de saber lo que estaba pensando. ¿Y el peladito Nelson Acosta? No, mira, después de todo lo que pasó, yo lo sigo queriendo mucho a don Nelson. Creo que, creo que es un gran amigo. Igual, igual después de que tuvimos discusiones, los amigos discuten. Yo lo sigo queriendo mucho. de Cobreloa, ¿y hablaste con él? ¿Has hablado con él? Nunca he tenido la posibilidad de hablarlo con él. ¿Has querido hablar con él? No. No, si yo tengo el número. Tengo el número. Pero, pero así como yo salgo mal de Cobreloa, después él ha de sentir lo mismo que sentí yo por la salida del Quito. Claro. Porque le dijeron, no, limpiate el camarín, saca al capitán, lo echaron cagando. Es verdad. Ha de ser la misma sensación y él sabrá lo que yo sentí en su momento porque yo tenía un contrato listo con Cobreloa por tres años, era el capitán del equipo. Él no me puede culpar por haber querido jugar una final, por más que estuviese lesionado. Porque era mi sueño poder levantar la copa. ¿Quién no tiene ese sueño? Yo era el capitán. O sea, si nosotros le ganábamos a la U ese día, yo iba a levantar la copa en Cobreloa, ¿sabes lo que es eso? Y él no puede... culparme por haber... ¿Qué te dijo después de ese partido de la lesión? No, nos puteamos en el entretiempo. ¿Sí? Nos puteamos en el entretiempo. ¿Y él sintió que estaba simulando? Él creyó que yo me salí porque... más o menos porque estaba como cagado. Porque como que era cagón, me hizo entender que hasta ahí no me dijo eso. Y yo le dije que cualquier cosa menos cagón. ¿Oye, Bielsa? Cuando existe tan... este mito tan grande de Bielsa, del Estudioso, de... Mira, él siempre decía él decía que con la forma de trabajar de él, en igualdad de condiciones con el otro equipo, tenía un 30% más de probabilidad de ganar. Eso era lo de él. Y después, sumando y restando, yo creo que sí. Pero después, con los equipos mejores que él, tenía un 100% de probabilidad de perder. Exactamente. ¿Cachai? Entonces, ahí estaba... ahí estaba el error de Bielsa. El planificar todo igual cuando en el fútbol no todo siempre es igual. Porque tenés que determinar que hay situaciones... Dejar cosas al azar. ...en las cuales tenés que... va a ir para perder. ¿Y el bici? No, un agradecido. Un gran amigo. Él me ayudó muchísimo. Él me reinsertó en el fútbol. Yo le debo el estar jugando de nuevo al fútbol a Claudio. Por eso... Por eso a mí si me dijera, oye, bueno, puta, no vengáis de tercera quiero alustrar los zapatos. Voy. Voy. Voy, voy. Me cago de risa todo el día con él. Vamos, vamos. Ya, Negrito. ¿Qué pasa? Aquí estamos. Llegó la hora de la verdad. Aquí estamos, papá. Vamos a ver qué pasa, a ver si es tan... si es tan verdad lo que usted cuenta. Mucho por teléfono. Me dijiste, me pegaste un palo en el partido de la UB. ¿Te comiste el gol? ¿Qué iba a decir? No te podía defender, por loco. Sí, no, sí me lo comí. Pero bueno, son circunstancias, por negro, así como te han mandado cagada hablando. ¿Te acordás una vez que se te quedó el micrófono abierto y se escuchaba la chuchada? ¿La escuchaste? Sí, lindo, hermoso. Yo dije, ese es el negro palma que yo conozco. Ese es el verdadero negro. Oye, yo tengo un sueño de... a ver si os quiero... quiero ver si tenía alguna condición o no. Vamos a poner... Y además, le enseñamos a la gente también algunas técnicas a los chicos que se están iniciando, algunas técnicas de este puesto que es tan específico. Tan específico, es verdad. Pero vamos a ver si tenías algo. O te queda algo ya a esta altura. Tengo 43 años ya. Sí, pero no se nos va a tener. Esto es para que la gente en su casa se dé cuenta que no es tan fácil jugar al arco. Si no, hay que... cuando dicen que el arquero es loco, es puto, es verdad. La gran mayoría en el fútbol chileno somos locos. Después hay otros que por ahí andan que todavía no se definen. Después más, hay otros que están del otro lado que te matan con el micrófono. ¡Vamos, locos! Y después están estas situaciones en las cuales uno le agradece a Dios tener la oportunidad de dejar en ridículo al que está del otro lado. Vamos, 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 pégale fuerte, vamos. ¡Ay, arriba no llega! ¡Qué chiquitito! Buena, ¿eh? No va a llegar. No va a llegar nunca allá arriba. ¡Ah, negro, extraordinaria! Empezaste como el culo con el pique antes y ahora ya la estáis tomando todo. ¡Todo, todo, todo! ¡No! ¡No! ¡Estraordinario negro! Bueno, no. ¡Buenísimo! ¡No la cagaste! ¡Oye, güeyona, de tu edad y ojalá tú eras así! Ya, ¿cuánto es? ¡Fácil! Un asado acostado. Sí, podemos botar un asado. ¿Cuánto es D? D3, no. ¿Ya? Esto para mí es un sueño. El poder tener al negro acá. ¿Cuántas veces me ha hecho mierda? ¡Mira, tiene el gran Nico Peris! ¡Vamos! Yo acá lo tengo aquí. Mira, lo tengo. ¿A cuántas distantes estamos? ¿Cuántos negros? ¿12 metros? ¿12 metros? Mira. ¿Qué es un sueño para mí? Vamos. Le reviento la cabeza. A los tres penales le reviento la cabeza, negro. Lo parto a la mitad. ¡No! ¡Lo adiviné, güeyón! ¿Viste? ¡Te lo habéis adivinado! ¡Puta, qué rico hacerle un gol a Peris, güey! ¡Ay, excusa, güeyón! No te vayas a caer nomás. No te vayas a pisar los cordones, pues, güeyón. ¿Ya? ¿Dónde queráis? ¡No te vayas a pisar los cordones, negro Palma! ¡Ay, mierda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cagón de mierda! ¡Cagón de mierda! ¡Cagón de mierda! ¡Cagón de mierda! ¡Cagallero, mira, mira! ¡Cagallero, ¿dónde? Mira, allá arriba. Enfoca allá arriba. ¡Cagallero, mira, mira, mira! ¡Vecino, ¿dónde? Allá, me dice. ¡Ya! ¡Acá! ¡Si acá fue el único que vio esto! ¡No! ¡Qué fácil, güeyón! ¡Qué fácil, güeyón! ¡Negro! ¡Me pasó por debajo en la mano! ¡Vamos! ¡Cagón de mierda! ¡Le tirate pa' afuera solo! ¡Vamos! Bueno, Nico, estamos en el centro de la ciudad y lo decíamos si conversamos fuera de pantalla en la práctica por la mañana. Llegamos en un día súper gris, triste, está garugando porque se fue quizá uno de los históricos, un hombre importante también en tu carrera, como fue el Palito Rodenaje. Sí, una persona importante para la ciudad, no solo para el club, para la ciudad. Don Arturo era el que subía la micro y pasaba, porque él entendía que no tenían que cobrarle a él. ¿Lo conoció todo el mundo? Todo el mundo, cuando él todavía venía a entrenar con nosotros, no venía a hacer entrenamiento. Él hasta, no sé, muchos años atrás fue técnico todavía de los cadetes, siempre ligado al club. Siempre te lo encontráis tomando tu café en el centro, bueno, para la conversación. Siempre tenía anécdotas, era una persona que tenía anécdotas para todo, para todo tenía algo. Digamos que para las nuevas generaciones que Palito Rodenaje no fue chileno, pero él se radicó, se aplicó y echó raíces acá. En Talca fue un gran arquero. ¿Y también influyó en tu carrera? Sí, claro que sí. Él fue mi primer técnico en las series cadete-rañes, cuando ya en primero o segundo infantil fue él. Él fue mi primer preparador de arquero, cuando todavía no existían realmente los preparadores de arquero. Él era el que hacía preparación de arquero, claro, con todo lo que sabía el hombre, era una eminencia en el puesto. Y una persona muy importante. Él fue el primero que le dijo a Óscar Virte, llega a este chico a la selección, sus 20 en esos años, tiene condiciones. Y después de eso me llama a una preselección y después termino quedando a la selección definitiva. Pero sí que fue importante que se haya ido hoy. Bueno, yo te vuelvo a repetir que yo siento que él le entregó todo lo que tenía que entregar. Que me parece que no le quedó nada. Creo que en algún momento él dice que lo único que le queda fue haberse casado con su mujer, con la chilena que él vivía. Tal vez era la deuda de él, pero lo que nos entregó a todo el resto, yo creo que por ahí no le ha despertado nada al propio. Es una gran, una bonita persona. Muy linda, muy linda persona. ¿Vamos Nico? Vamos, vamos a despedirnos de él un ratito. Vamos, vamos a despedirnos de él. Oye Nico, conversábamos, acá estamos, esta es la plaza de armas de Talca, qué bonita. Aquí es súper, mira, es súper sencillo vivir en Talca, mira. Por ejemplo, esa es la 1 sur, así, 1 norte, 1 poniente y 1 oriente, ¿cachai? Entonces tú, ¿dónde vas? A prueba de... Claro, entonces te dices, va a la 6 sur, 5 oriente y empezáis a contar nomás. Claro. O sea, es súper fácil poder ubicarse en esta ciudad. Aparte no es una ciudad tan grande, es una cuestión de saber los puntos cardinales nomás y puedes avanzar. ¿Y tú le tenías un cariño especial a Talca? Sabes que sí, a mí me gusta en la ciudad chica. Yo, al tiempo que vi en Santiago, el desplazamiento tan largo para poder conseguir cuestiones, no me gusta. Yo no soy del que hace el pato para pagar por internet. Yo pesco mi boletita y voy a pagar. ¿Y te vayas a pagar a la tienda? Claro. ¿Te gusta estar ahí en el día a día? Me gusta porque te entretiene, porque te saca de lo cotidiano, ¿cachai? Yo creo que todavía estoy... ¿Y te gusta que te reconozcan en la calle, por ejemplo? ¿O te sentís intimidado? Sí. Yo soy mucho de que, por ejemplo, me dicen, oye, si pasé por tu lado y no me saludaste, porque voy como mirando, como que no quiero que me... no me siento... a ratos me incomoda. ¿Invadido? Sí. ¿Y por qué crees que te pasa eso? No sé, es que ¿sabéis qué pasa? Que no todos están preparados para ser figura pública. Yo no me... ¿No te proyectaste como para ser conocido? Yo hasta cuando jugaba, en el principio acá, no me gustaba que se hubiera que jugar a la pelota, ¿cachai? Sí. Y yo, claro, me gusta andar con los pantalones así, bien lana, no, 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 no. Oye, y te miraron, esta es la plaza de los jubilados, ¿siempre los jubilados? Yo, ya que estoy de punto de jubilar, sería bueno que nos sentemos, además que... Acabamos un perca ahorita y le empezamos a tirar la plaza. Claro, además que me dejaste medio cagado, me dejaste medio cagado luego de un par de volados. Oye, Nico, y tuviste una infancia bonita, dos hermanas, ¿te admiran mucho ellas, los sobrinos, las hermanas, por el hecho de ser famosa? Mi sobrinita más chica, ella me ve en la tele y le dice a mi hermana que ¿por qué no la saludo? Ah, ¿sí? Claro, es Nico, es Nico, y que hola y que yo no la pesco. Se caga de risa mi hermana. Pero chiquitita, pero me reconoce, cuando voy a buscar a mi hijo al colegio, los compañeros también me reconocen y todo, lo que siempre le digo a mi hijo, me va a retirar. Y me dicen, no, ya te puedo ir a retirar, mi hijo tiene seis años, no te puedo ir a retirar. Pero te admira. Sí, muchísimo. ¿Es rangerino también? Sí, no, está... ¿Ah, sí? Sí, no, él es rangerino, a ese equipo te gusta el ranger. Él es rangerino de siempre, mi hija igual, lógico. ¿Y qué recuerdos tienes, por ejemplo, de, hablábamos de los hermanos, de tu viejo, de tu vieja? Mi viejo tiene que andar por allá. Ah, ¿sí? Mi viejo es inspector municipal y lo veo todos los días, mi viejo. Mi viejo es el que si te estacionáis mal, te saca a par. Al tiro. Y después no falta el que te empiece a llamar, oye, puta, hueón, tu papá me sacó. ¿Y tenés una buena relación con él? Sí, sí, bien, sí, bien, me llama siempre. Mi viejo, bueno, tú sabes que mi vieja falleció, pero bien, yo tengo los más lindos recuerdos. Mi viejo era el que siempre me incentivaba a que fuese futbolista. Que anda a entrenar, que no hay que gastar, de puta que soy responsable, hueón. Un día, ahora... Pero era de menos expresiones de cariño, pero... Menos expresiones de cariño porque el viejo es croata. Quizás de un cariño tácito, pero se sabían que se querían. Claro, sí, y mi vieja era la que estudia, no, que no sea futbolista. La de las responsabilidades. Pero era, por ejemplo, la que estudia, pero yo llegaba, tú sabes que cuando uno chico va, llega con todo el bolso, con la ropa arquero, en invierno acá, lluvia todos los días, llegaba con mi bolso, pesaba 20 kilos lleno de barro, y al otro día estaba limpio, ¿cachai? Entonces, no, no, quiero que jubile la pelota, pero el otro día la ropa estaba lista para ir a entrenar de nuevo, ¿cachai? Era cómplice también. Entonces yo siento que igual yo era su orgullo, mira, viste, aquí estamos los jubilados, hasta el perro. Yo siento que ella también estaba muy orgullosa de cómo yo proyectaba mi vida y lo que significaba también, que yo hacía lo que yo quería. Te quería llevar a lo de tu madre. Yo perdí a mi padre también, y cuando uno pierde a los viejos, al papá o a la mamá dice, ¿por qué no le dije cuánto lo quería? ¿Por qué no hice esto? ¿Quedaste con cosas pendientes? Sí, yo creo que siempre una queda con algo. Yo salí muy joven de mi casa, yo vivía con mis viejos, y antes de tener que irme a otra ciudad yo tomé la decisión de irme a vivir solo, igual preparándome para lo que venía, ¿cachai? Porque yo sabía que después la vida del futbolista es difícil irse para otro lado, a otra ciudad, y al estilo solo, por ejemplo, yo me he sido al lado de Conce solo. O ya yo tenía a mi hija ya, chiquitita, porque después de tantos años yo ya tenía a mi hija, y tenía a mi mujer. Pero siempre uno le queda. La muerte de mi vieja es tan trágica. Es tan trágica, tú venías de Viña. Mira, yo había terminado mi contrato en Viña, y me habían citado al tribunal de penalidades, por no sé qué cosa, en una banca. ¿Pasaste a la NFB? No, voy de aquí, yo estaba aquí en Talca. Ah, estaba en Talca, ya. Yo estaba aquí en Talca, y pesco mi camioneta, y me voy camino a Santiago, y voy a las 2 y media de la tarde, el Bluetooth de la camioneta en la radio dice, Mamá, llámame, corta a mi vieja, y la voy pasando por acá de Rancagua. Mamá, ¿cómo estáis? Bien, chiquitita, allá, mamita. Oye, me dice, le voy a todas las joyas, se las voy a dejar a mi Barbie, que le hice a mi hija, a mi princesa. ¿Por qué, mamá? No, porque yo ya no las quiero, que no sé qué, que son para mi niñita, yo ya no las quiero, no las necesito. Le dije, mamá, ¿qué está hablando? Son sus joyas. Después se las trae a Agustina, en otro momento. Dice, no, que yo quiero que las tenga ella, que ella es mi princesa, no quiero que las tenga nadie más, te las voy a dejar en tal lado, me dice. Dice, mamá, cuando yo llegué a Talca a la tarde, hablamos de eso, pero ahora no, 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 yo voy para Santiago, tengo que ir a esta cuestión de la NFP, pero nada. Perfecto. ¿Vos podéis creer que llego a la NFP y no me atendieron, el tribunal de penalidades? No me atendieron, no había nadie, bueno, en ese día. Digo, pero yo estoy citado a las siete y media, ocho y media, y aquí, ¿qué pasó? Le dije yo a la secretaria, y dice, ¿sabes qué? Yo me voy, yo no puedo, yo vengo de Talca a esto, Cato, Plata, Benzina. Y antes de ese llamado, ¿se sospechaba algo? Mi vieja tenía una depresión grande, claro. ¿Hacía mucho tiempo? Sí, lo tenía hace un resto igual. Era difícil, yo nunca vivía acá después, porque yo me fui para Viña, para allá, para Turquía, que yo no estaba acá. Era difícil poder entender más allá. Mi hermana menor vivía con mi mamá. Y bueno, y hasta que después empieza a llamarme, empieza a llamarme. ¿Tú llegaste a la NFP y volviste al tiro? Yo ocho y media me vine, yo presagiaba algo malo, porque me llamaba mucho Romina, mi señora, y me decía, ¿a dónde estáis? ¿Y cómo estáis? ¿Y por qué no te venís? Avísame cuando lleguís, para abrirte el portón del condominio, cuando el portón del condominio era un botón. O sea, ¿todos sabían menos tú? Todos sabían, pero yo decía, y me llamaban, ¿a dónde venís? Me estaban esperando acá, cuando tú entrás a Talca, me estaba esperando ahí Romina. Perdón, te llama tu madre, ¿qué hora era? Dos y media de la tarde. Dos y media de la tarde. ¿Y ella se suicida? Ella se suicida, se calcula que cinco y algo. También me queda el hecho de la sensación de que si no lo hacía en ese instante, lo iba a hacer. Porque para poder hacer lo que hace mi mamá, tenís que tener mucha fuerza y tenís que tener una determinación tremenda. Es un acto de desapego a la vida demasiado grande. Porque tenía a sus dos nietos por parte mía y a un nieto más por parte de mi hermana que me sigue a mí. Entonces, te aseguro que si no lo iba a hacer ahí, y buscar la forma. Porque ya no es que ella dijo, ah, hoy día me quito la vida. No. Es un acto de desapego y yo, a mí me gusta siempre hablar de estos temas porque yo he abierto mi tema. El tema de la depresión y todo. Es un acto de desapego, es verdad, pero la pena que tiene que haber sentido superaba todo. Todo. Es tremenda. Porque para no querer vivir, poner... ¿Cómo te enteras? Estaba Romina, mi señora, esperándome en la carretera. Yo entonces llego así, a la entrada de Talca y la veo del otro lado de la calle a ella. Y dije, mi mamá se murió. ¿No presagiar? Sí, mi mamá se murió. Se acerca Romina y yo le digo, mi mamá se murió, ¿no es cierto? Sí, me dice. Vamos. Se sube el auto, llego a la casa de mi mamá, había mucha gente afuera. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Se ahorcó. Mi mamá se ahorcó. ¿Dónde? En el patio. Voy para el patio. Estaba la silla en la cual se había subido. ¿Cómo fue? Me pongo a ver. Como gracias a Dios negro, mi hermana no la encontraron colgando, sino que con la cuerda en la cual se termina ahorcarse, se cortó. La encontraron en el suelo botadita. ¿Y cómo te logras empezar a levantar después de un vasazo, quizás unas cosas más dolorosas? Por mis dos hijos, yo creo. Porque ellos me necesitaban igual a mí. Me necesitaban... Y yo necesitaba seguir creyendo en que ellos iban a crecer y que yo iba a estar al lado. Si, puta, habían perdido a su abuela y el papá y ellos chicos, si bien entendían que su abuela se había ido al cielo, la vida iba a seguir igual para ellos, que la iban a extrañar y yo la voy a extrañar también. La pena no pasa nunca, uno la puede sobrellevar, ¿no? Nunca dejáis de tener pena. Y los recuerdos que aparecen fugazmente, todos los días y en cada minuto, ¿no te pasa eso? Yo me voy al campo, a mi campo en la cordillera y tengo que pasar por fuera donde está enterrada mi mamá. Siempre, por obligación, ¿me entendí? Y cuando voy con mis hijos, hola, mami, Gigi, le gritan a mi hijo de la camioneta para allá, ¿cachá? Es tremendo eso para uno cuando se acuerdan de los abuelos. Hola, mami, Gigi. Después de ti no hay nada Ni sol ni madrugada Ni lluvia ni tormenta Ni amigos ni esperanza Después de ti no hay nada Ni vida hay en el alma Ni paz que me consuele No hay nada si tú faltas Y lo de argentino decías tú te ayudó. Sí. Bonita experiencia, fueron campeones también. Fuimos campeones. Indudablemente que mi vieja nos dio una manito de arriba. Estaba mi ángel ahí. No es que Claudio me ayudó mucho porque Claudio yo en el primer semestre primer campeonato no jugaba, no jugué mucho. Claudio me hizo jugar como cuando yo llegué muy tarde ya faltaba poco para que terminara la temporada. Venía con todo esto. No era fácil, no era fácil. Y Claudio me empezó a meter de a poquito. Claudio se juntaba con sus amigos y le decía a Marcelito Peña que era su ayudante y al nano que me llamara llamen al loco que venga con nosotros llamen al loco que quiero que Claudio me invitaba a compartir con sus amigos. Yo me quedo con los otros me quedo con el hecho de que Claudio me haya hecho sentir importante como amigo. Yo ya trabajé con él y lo pasé increíble y si no me toca nunca más trabajar con él yo me quedo con los otros igual las veces que lo veo lo pesco y le doy un beso al gordo porque estoy agradecido de él porque le agradezco el hecho de que me haya dado la oportunidad de trabajar con él de conocerlo de conocerlo más allá de la pelota porque eso me dio a mí él tengo anécdotas que son para mí de cosas que compartí con él por lo que él me hizo sentir como su amigo entonces yo me quedo con eso unas cosas más nerviosas que me tengo que ver con Claudio y después los otros o sea el salir campeón argentino creo que fue Claudio o sea el Marcelo matador y yo no sé si Don Sergio así jugando lo habrá conseguido no tengo ese recuerdo pero ya está o sea fui campeón argentino exactamente que es un dato no menor en un momento difícil de mi vida después de la muerte de mi vieja no había sido fácil acepté el desafío creo que con bastante profesionalismo y con muchas ganas de poder lograr cosas al final después hoy digo bueno creo que fue un acierto que fue lo mejor que pude haber hecho que el tener lejos a mi hijo valió la pena y que hoy puedo decir bueno soy campeón de fútbol argentino y muy pocos chilenos lo pueden decir para ir cerrando Nico porque nos espera un asado por allá sí vamos sí vamos a ver un asado para ir cerrando esta segunda parte que ha estado muy hermosa de esta conversación quizás más íntima de conocer que la gente además conozca yo busco con esto que la gente conozca a la persona uno tiene prejuicios tiene percepciones todos tenemos prejuicios y tenemos percepciones y al ser actores públicos dices por dios que es loco pero hay una historia detrás hay hijos hay hermanas hay familia hay sacrificios para llegar arriba hay tantas cosas para ser futbolista yo soy pro siempre he dicho soy pro futbolista porque quizás en algún minuto de niño quise abarazar no tenía condiciones pero 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 tenís condiciones negro algo te quedó hay historias hay historias lo tuyo hay una historia siempre cuando nos encontramos en un estadio nos saludamos era un lindo tipo una gran persona yo te leí una entrevista de verdad no me soporto hay días que no me soporto hay días que no me soporto hay días que soy insoportable que si pudiera agarrarme a cabezazo con el suelo pero por qué ni lo que porque sí porque a veces mira si hay que pasa que me pasaba en un principio negro cuando yo me veía en los partidos después me daba vergüenza no puedo ser tan bueno pero a ver como como es que hacía cada subidez dentro de la cancha salía para allá alegada con el árbitro y yo mismo después de así no sabía que estaba alegando entonces yo sé quién le alejo ahora por más que te autoflagele vaya a entrar a la cancha y la va a decir igual porque hablábamos de la esencia tenía en tu ADN esa personalidad pero sí pero ya dejé un poco de molestar al árbitro pero yo creo que yo leía por ahí el arquero el payaso de las bofetadas que es verdad el arquero el tipo distinto lleno de colores que camufla todo esto su soledad con todos estos colores con los guantes con el cintillo el arquero es un solitario es un solitario se le va solo dicen que donde se para el arquero se quema el pasto así es claro que sí sí el arquero es un tipo solo es muy especial yo yo es casi tú decías y te acordás que te gusta que te te gusta ser el tipo que todos putean sí me gusta porque sabés que cuando yo gano les gano a ellos y me voy más puteado pero me encanta te gusta pero después cuando me ganan me voy hirviendo yo soy un ganador me gusta ganar hasta en las bolitas en el cachipú me gusta ganar en todo en la vida y por eso el arquero es tan solitario porque lo hace solo ¿qué cosas pendientes tiene Nicolás Perich en el fútbol? no me gustaría jugar hasta cuando yo me sienta cómodo hasta cuando crea que puedo entregar algo el día que no tenés nada que entregar no tenés que hacer nada más no tenés que retirarte de eso y buscar otra cosa en la cual sí podés entregar algo vamos a conversar en la tercera parte en un asadito de lo que te gustaría hacer cuando dejes la actividad sí, vámonos vámonos estamos hablando de los técnicos cubillas cubillas un gran futbolista pero técnico y campeón de la Copa del Estado como te decía te gritaba un trayectorio sí un día te llegaba así y te decía no la tires larga jugame corto tirame la larga viejo tenía más mañas que no un día llegó un bus con los asientos verdes lo mandó a cambiar no te juro llegamos casi atrasado un partido porque no te pongas verde te matas solo te sacaba del equipo te sacaba del equipo te sacaba del equipo si usabas zapatos de fútbol y la mejor talla en el fútbol un día un árbitro me dice eeeh puta eeeh eeeh y que te metís vos malo te dijo yo quedo así y que te metís vos malo y yo que te pasa y que hola man eso fue una pero un árbitro así pero sabéis que yo hoy día terminé de trabajar y voy a vestuario rápido a cambiarme ropa y entro y no voy a ser que jugador pasó en bicicleta y en pelotas en bicicleta en bicicleta ahora y pasó no tal debes pasar mucha historia no adentro de los camarines si adentro de los camarines si Nico gracias por recibirnos en tu ciudad ahí tenés en la pechera junto al corazón tu equipo el equipo de tus amores gracias por esta nota de verdad que lo he pasado en buen chinero una raja yo también lo pasé la raja son ustedes bueno yo ya te conocí a ti a estos personajes no pero lo pasé la raja de verdad con ustedes no más pisco sabor vos que tenés que manejar pero de verdad que les agradezco que hayan venido hasta acá que hayan hecho el esfuerzo de venir hasta acá que Gerardo haya hecho el esfuerzo de comprar un pedazo de carne que yo no sé mañana quedan a almorzar porque yo estoy seguro que esto está en el refrigerador es verdad y que miren lo que nos quería ofrecer yo quiero mostrar este hueá este es un vino regalado de una viña por ahí piñufla y quería darnos este hueón ordinario no lo aceptamos lógicamente pero nos dio algo muy parecido igual pero bueno listo que va a ser el dueño de casa es él la amistad se valora la amistad y gracias y yo creo que la gente también conocido el lado B del gran jugador es lindo que ustedes den la posibilidad que la gente más que ver goles y que analizar futbolísticamente conozca al otro lado la gente si detrás del futbolista detrás del tipo que se pone una ropa para hacer un espectáculo está la persona y que nosotros tenemos sentimientos y que somos tan normales como ellos y que los más chiquititos entiendan que también no es tan lejano el poder ser futbolista que solo merece un poquito de dedicación como todo lo que uno hace en la vida nada más que eso gracias compadre gracias a ti que le siga yendo muy bien con rey gracias felicidad muchas gracias compadre salud hasta el dedo chico nada que a la carne por la pobreza antes que se acabe es el mundo de los inadaptados es el mundo de los incomprendidos es el mundo de los losos rayados es el mundo de los seres divinos oye cachate esta cero cuerpo el ritmo cero mira mira cero bueno los dejo los dejo con los dos el problema es y tienen que comer luego porque dos locos sin comer y con c es que esta en la tabla en el tope de la tabla de posiciones es que esta en la tabla en el tope de la tabla de posiciones chucha marica ya ¿me hacemos otro más? vamos es que no tengo habilidad con la derecha ¿quién está grabando? vamos bebé pero quédate con la tabla vamos por aquí grabando como que está grabando el negro chúfate po hueonos no chúfate po hueonos chúfate po hueonos